consideras que el culturismo es un estilo de vida saludable a nivel recreativo segurísimo a nivel competitivo y eso es con todos los deportes no no porque en competitivo no que pasen como es que yo siempre a mí me gusta una metáfora por la comparación con un coche de fórmula 1 un coche fórmula 1 son los coches más rápidos que hay y son los más sofisticados los más avanzado a la tecnología más nueva y en el culturismo de competición es igual tú haces cosas lo más nuevo usar la suplementación más nueva o la más desarrollada sea hasta incluso con la química vale hay un péptido nuevo no sé qué bla 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 hay unos nuevos que salieron y no sé qué bueno voy a probar eso porque desde la desde la mitología no desde el antiguo griego griegos griegos dice bueno grecia donde se hacían los juegos olímpicos hace miles de años qué pasa hasta las atletas se fumaban cosas para que se alteran su mentalidad su fall su estar entonces es una forma de dopaje el dopaje forma parte del culturismo el dopaje forma parte el dopaje forma parte en cualquier deporte de competición sí para tener claro si yo soy competidor y busco una ventaja tú y yo competimos lo mismo somos más o menos igual yo que sé hace tres y yo sé que existe una pastilla que hace que mi cerebro trabaja mejor que el tuyo más rápido me hace más listo me deja pensar de una manera distinta más eficaz tú no tomarías esas drogas o esa pastilla solamente para ganar el contrincante si estás en un campeonato europeo o un campeonato mundial de ajedrez solamente una pastilla no pasa nada bueno claro el ser humano es así busca la ventaja por eso se llama competición y si hay algo que te da la ventaja al contrincante por la usa y en el culturismo no es otra cosa la única diferencia es que es tan tan obvio que si viene alguien diciéndote a no yo soy natural pero tener un brazo de 60 centímetros especial no pensando 130 kilos y no tener ningún gramo de grasa eso no no intenta vender eso eso no va pero no está permitido no se hace la vista depende de la federación en donde compites mira si tú haces unos controles bueno hay federaciones que lo hacen a la fb élite a veces lo hace depende a qué campeonato vas si estuvieran haciendo controles a todas las atletas se quedarían sin atletas entonces donde ganan dinero se muere el culturismo que la gente buscan eso buscan algo que no es normal es buscan el extremo buscan el extremo y el extremo requiere algo extremo y ahí si la gente se acuden a esto y un tío como tú con ese tamaño no tiene que acudir a ese tipo de extras yo digo que compito y yo compito la pregunta es si tú me dices pero si tú tienes clientes para entrenar yo digo no absténganse de eso lo más tiempo posible yo no soy ni médico no sé ni nada de esto yo no puedo recomendar nada ni quiero yo solamente puedo dar mi opinión si alguien me la pregunta y bajo mi experiencia yo doy mi opinión lo que yo opino que funciona vale hay varios casos no estaba viendo el caso de villano fitness lo conoce que falleció no he escuchado algo de eso pero sabes que yo gente así no sigo no no porque para mí es una como se dice que descansa en paz y no quiero faltar respeto a nadie ni a él ni a su familia pero es una barbaridad las cosas que dice a veces es que es como tú entiendes eso no entendés es como en la iglesia están diciendo como se dice que hace la cura bueno dice amén están como dándola y a ti no te a ti no te da respeto eso de los problemas cardíacos que es que es que supone tomarse ese tipo de no te da miedo a ver tenemos un móvil aquí necesito un que necesita un traductor eso lo pueden editar después lo está editando ahora busca un traductor google de alemán a español coño escribe tú entonces traductor eso no lo has tenido nunca que hacía falta un traductor alemán a español mira lo puedes decir hasta a un lado prerigen ayer no predicación eso hace cura hace una predicción predicar predicar pero no de futuro sino más bien predicar no habla de futuro predicar vale entonces mira hay gente que están predicando agua pero están bebiendo vino ajá sabes lo que quiero decir con esto y yo no quiero decir que él hizo algo así no 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 lo sé es que por eso yo no he visto esas cosas pero si le pasó a mí a lo siento mucho por su familia y sus amigos pero yo esas cosas no lo que sí me dio pena por ejemplo que yo sí sé que era muy muy bueno era un youtube es un competidor se llama mountain dog que él era muy 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 bueno en el respeto de la kinesiología de te entrena porque ese ángulo que qué tipo de ejercicio debes hacer ahí por qué y falleció y no es que él hizo locuras pero sabes que cuando tú me preguntas mira qué opinión yo con la gente que están falleciendo de todo esto cuando te toca te toca